Muy buenas chicos, seguimos aquí en este vídeo en play y resulta ser que teníamos que hablar con la gestora de recursos pero bueno, yo sé, si mejor empieza a dar vueltas, porque sí me acompaña Goku, manda vueltas da vueltas juntamente con Goku uy, que maldado bueno, vamos a hablar con la gestora de recursos y bien, es cierto que vas a ayudarnos a reconstruir el campamento que buena noticia espero que seas tan bueno como dicen si es así, tenemos mucho trabajo para ti fin y al cabo, la comisión estudia muchas cosas y no solo el dragón anciano con el que viniste mantener el mijo a la nueva se supone realizar un montón de tareas después de todo, no pude no puede estudiarse todo sin tener un bulgarte estoy fatal de la voz y la perra está medio sobada en la cama en el centro de los recursos se encarga de dividir todo el trabajo y de asegurado que yo hago bueno, viendo el tema tu trabajo es establecer un campamento sal de expedición tenemos que primogénito primogénito y encuentra un sitio viable para el campamento y asegúrate de que es seguro si algún muestro decide acampar también en tu sitio tendrás que darle no me decepciones entendido esto va a ser un campamento es una submisión el centro de recursos organiza los dos los dos investigadores y cierre los recursos necesarios para sus investigaciones sus submisiones requieren inscribirse previamente mientras que las expediciones se entrega a ser comprometidas simplemente entregan los objetos Cuando desbloqueas una investigación, durante misiones de expedición, acuerda al Centro de Recursos para activarlas. ¿Cómo mencionas iniciales? Contrastar información en el Centro de Recursos en cualquier momento. Desde el menú inicial Centro de Recursos. Vale. Las sumisiones son... Primero he hecho un vistazo de las sumisiones esenciales. Una sumisión registrada, puedes elegir varias sumisiones a la vez. En muchas sumisiones te recompensas con las feras de armadura o puntos de investigación. En cuanto hayas completado la sumisión, pasaste por el Centro de Recursos para obtener la recompensa. Las sumisiones son las 6 en la lista y aceptarlas. Vale. Esenciales. Lo que dan las listas de acuerdos es mejor que se acertan automáticamente. Cuando comienzas a la misma tipo de otras sumisiones. Y las limitadas sumisiones. Que me hacen periódicamente aquí, la siguiente o con el resto de las sumisiones. Limitada comienzas a eliminar la aguantariedad. Así que, completado todo, se asegura si viene la fecha en la que acabas. Vale. Cabas 6 minutos pequeños. Ese es rojo, muy pequeños. Completa 6 se menos cerca. Recoger el de las setas. Lo acepto. El de ins Unidos. a veces para recolectar monstruos de monstruos o materiales, romper partes de monstruos o matar monstruos puedes desbloquear una nueva investigación, en el centro de recursos puedes activar esas investigaciones en la forma de las misiones especiales que pueden otorgar recompensas adicionales y adquirir y requerir que acabes con más de un monstruo o limitar tu número de intentos la investigación que recibas dependerá del área en que estás explorando, las misiones son más difíciles, otorgan recompensas mejores tanto de calidad como de cantidad para comenzar una investigación deberás consultar la lista de misiones disponibles en investigaciones y registrarse en las que quieras participar solo entonces podrás adaptarles dirigiendo al puesto de misiones y seleccionando investigaciones hay un límite número de investigaciones en las que puedes inscribirte y puedes tener si no puedes registrarte más pulsarte alguno para eliminar algunos pero condiciones de qué se trata Hárate a 20, después. Pues venga. Vale, empecemos con la expedición. Reúnete conmigo en la puerta. Ahora estamos en Asterá. Si quieres salir de expedición, abre el mapamundi y selecciona a dónde quieres ir. Para esta expedición, tenemos que quedarnos en el bosque primigenio. Podemos expandir las expediciones conforme nos adentremos más en el nuevo mundo. Merece la pena explorar, ¿eh? Pues sí. Ya estamos, vamos a ir. Estar con el metafloreste y de marido. No voy a ir de noche. Me pica la garganta, la perra está con los ojos por ahí y parece que esté muerta. Ese es el evento todo de color blanco. Con los ojos abiertos. Respira, ¿eh, señora? Respira. La perra, respira. Llevo un catarro monumental, chicos. Pero monumental. Pero bueno, esto me compensa jugar al Monster Hunter. Me compensa y mucho. Porque soy así, de majo. Y porque me muero de sueño. Y por vosotros hago lo que sea. Pero, realmente. Creo que... Un sábado o domingo... Voy a darle bastante caña, ¿eh? Bueno, yo no quiero saber nada de ti. A ver, para salir de expedición. Eligiendo una destinación en el mapa mundis y en Montes de Zarly de Mitio. Bueno, a diferencia de las misiones, las expediciones te dan mucha más libertad. Así que son iguales para explorar brevemente. Las expediciones de un segundo, pero tiene tiempo. No puedes fallar. Da igual de cuántas veces te desmayes. Condiciones. Ah... Ah, puedes decir cuando vuelves de expedición. Cuando acabes de explorar, vuelve a ir haciendo... Vale. Busquemos dónde poner el campamento. Si llego antes al campamento, o si te pierdes, usa el mapa o a los lafarillos para encontrarme. Vale. No te preocupes. Cuando salgas de la base sin haber aceptado una misión, estarás yendo de expedición. No hay un límite de tiempo ni de veces que puedes perder el conocimiento. Así que puedes explorar cuanto quieras. Por aquí. ¿Qué cojones? Hola. Soy un investigador... Madre mía. Las horas ya. Soy un investigador de la comisión. Mi especialidad son los Grimayekes. Sí. Grimal. ¿Quiénes? Joder. Madre mía. Son un tipo de lian, originario del nuevo mundo. Me gustaría comunicarme con ellos y aprender su jerga. Su jerga. Su jerga. Me cago en la puta. Pero estos viejos huesos míos ya no sustentan mi pasión por esos bichitos esquivos. Tal vez quieras ayudarme. Si te puedes perseguirnos, nos tendríamos registrados en menos que se dice un mío. Por mis roídas. ¿Le harías un gran favor a este viejo? ¿Qué remedio? Es verdad que tenía colonias de setas. Tenía que recoger... Siete, si no me equivoco. Y de insectos también. Lo que pasa es que el insecto no llega hasta ahí. Hierba. Ah. Que molón. Espérate un segundo. Que quiero. Que me dio parda. Y debería ir... Bueno, da igual. Al fin y al cabo, la cuestión es ir a donde sea. Para explorar. Esta es la novena zona. O pira de huesos. Y si subes por aquí, llegarás... A los bichitos pequeños, como dice. Trabajaré con preseta. Ahora es tu oportunidad. Date prisa, antes de que te vuelvan a detectar. Venga. Guau. Guau. Guau, la, la, la. Qué mala puntería, eh. Ahí he tenido. Nadie más, ¿no? No tiene los huevos. De venir. Mucha grasa. Mucha grasa. Estamos en invierno y hace una calor aquí en la habitación monumental. Entre la tela de 40 pulgadas y todo. Y la consola. Aquí hace una calor, pero monumental. ¿Qué tal? Opa. Vale, pues ya está. Vamos hacia abajo. Ahí está, ahí. Hostia. Puedes asignar un destino como objetivo para los lafarillos en el mapa. El tío agra es grande. Venga, festival. Puedes asignar un destino como objetivo para los lafarillos en el mapa. Esto es lo que me ha hecho en contra de mi persona. Hola. ¿Pero qué ha pasado ahí? No, mierda Venga, fíjate ¡Hala! Porque me ha pillado aquí, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Ahora Venga, venga 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 Venga, granjana Venga Me sobras Wow Está Junto A morir ¿Va a hacer una locura? No 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 se desmontaba Ahora Ahora Lo he cargado Esa era la requerida Venga Sube para arriba Hostia 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 Vamos a ver con todo primero Aún le tengo que pillar el truco a los controles ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? No se puede ir por la vida así De estas maneras De estas formas Las piedras de afilar, suerte que son gratuitas Bueno, son infinitas Estaría muy, muy polio Aquí estáis Ahí Ahora uncete Toma Ahora bajará Míralo Hostia Pelea, pelea Hostia No sabía que de balitas tenía alias Hay alitas Ahora que no me salía Por aquí No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Aquí No sabía y si me enfrento a uno de esos va a salir a dos sí, corre, corre hostia madre mía, está cabreado espera en los controles no me acuerdo cómo van no me acuerdo, corre ya con astucia, puedes usar la slinga para distraer sí, debe ser que está por ahí corre por aquí venga, vamos festival estás en tu propia salsa, ¿no? venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga bueno, pues ya volverás ya ves tú no me preocupa ya está eso es una cápsula perforante un proyectil muy potente para la slinga facilita apuntar a los puntos débiles ahí está submisión completada igual si vas a morir igual que más está fin y al cabo hostia ¿otro? ah, pues mira me lo he cargado de golpe sí, tiene un nivel más alto, ¿verdad? pero a ver, un segundo por aquí ah, bueno son 15 metros bueno, vamos a intentarlo total tampoco pierdo nada, ¿no? en un principio opa, no me estaba equivocando voy por aquí tu resistencia está bajando cómete un filete al punto para recuperarla por completo hostia piedra aracelar estás ahí dentro, ¿eh? cabrón, Z, ¿eh? oh pero no me des la vuelta ah, pero el veneno hace que tu salud disminuya gradualmente usa un antídoto lo antes posible ah, pues me tengo antídoto no mira lo o ¿aló? ¿qué tó? Esto intento Aquí me lo voy a cargar y todo al final. Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lololololol! De que va y me pilla. ¿Estoy bien a esa? ¡Me ha molado! ¡Wa! ¡Wa! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! No, por aquí es un café ¡Vamos! Yo no sé si le pico un poco O bueno, eso es la intención de picarlo un poco Buah, la putita es la meta Venga No tiene su huevo a bajar Si, eso es loco Pero Y esa es la manera de luchar Huyes Huyes porque no sabes cómo van a Sabes cómo afrontar Estas cosas No tengo otro botón No nos mató No tiene robo No tiene robo Tía, está subido. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Toma. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero no puedo Pillar Vale, este es el campamento Que quieren que vayamos Buah Bien Ah, cerdito Cerdito camuflado Es que fue aquí, ¿no? ¿No está visto? Cerdito camuflado Ah, bien Bueno, si no nos ocupamos de esa plaga, el campamento no durará ni una noche Tus lazarillos pueden guiarte hasta los monstruos de objetos Pulsa el mapa, tienes la cosa para seleccionar el objetivo que quieres buscar, pulsa el retras Para marcarlo Para marcarlo, al marcarlo se ponen a trabajar Vale Ah, mira que bien Para volver a la base desde una expedición Abre el mapa, cambia el mapamundi y luego selecciona a Asterha Uff, esto es más complicado de lo que parece Ah, míralo Aquí estás Aquí estás, hijo No, no, no ¡Gracias! 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 Venga, nos cargamos al... ...Kuruyaku Y... ...y lo dejaré ahí Venga, va Seguro por aquí... ¡Muera, mira! No sé que no te quiero dejar, ¿no? Espera Mejor no te ayuda ¡Uy! Ya no quiero... ¡Muera, mira! ¿Quién es aquí? ¡Ah! ... ... ... y 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 ¡Qué horas son ya! ¡Toma! ¡Qué suerte que en todo se puede! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, vete! Muere Vete, vete ¡Vete, vete! ¡Ahí estás! Sí, se está muriendo Ya lo pone en el mapa, si os fijáis, aparece en la calavera ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Hay otra aquí? ¡Vamos! 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 Madre mía. Lo que me ha costado. Este pollito lindo. Madre de Dios. Vale, pila de huesos. Y ya está. Vamos a la pila para afilar. Y se definir. En un bosque tan bonito de él. Vamos a ver. Granjagra. Debería realmente explorar más. Pero lo dejaré aquí más que nada por las zonas que son ya. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Y en un principio esperaos. Que pongo a terminar. La expedición. Y nos vamos a Astora. Bueno. La idea era volver a Astora. No ir a la base. No ir a la base. Madre mía. La garganta está que me mata. Magnífico. Gracias por asegurar el campamento. Nos hemos adelantado y hemos terminado. Para poder usar el campamento. Adiós. Y ahora que se da el papá. Te espero poder convencerte. Para que haces más trabajo. Pues claro que sí. ¿Por qué no? Pues nada chicos. Espero que os haya gustado mucho el video gameplay. Un saludo muy muy grande. Y suscribiros a mi canal. Y si os ha gustado. Dadle a like. ¡Hallo!